Muy buenas a todos, el JokerGamer con vosotros y bienvenidos a Cities Skylines Bueno señores, ya habéis visto que os he estado haciendo uso de los mods que tenemos por ahí Y bueno, aparte del capítulo anterior hicimos el monorail y tal Y os quería dar la bienvenida pues con esta pequeña esculturita montada aquí a la entrada de la ciudad Con toda esta zona jardinal así bonica que he dejado, vale Y bueno pues para hoy, veréis, os explico He metido más mods, he metido marcas de coches y todo ese rollo, a ver si encontramos alguno por ahí Mira un Fiat de escudo, una Fiat de escudo por aquí, ahí la estáis viendo, está guay Aquí tengo, bueno esto es un todoterreno, esto no es nada Esto es un sedán normal, bueno cinco puertas, pero bueno He metido vehículos de marcas, vale, esta Seat, esta Volkswagen He metido un montonazo, o sea un montonazo, vale Que ya las iremos viendo con el tiempo Y esto que ha pasado aquí que es, y todos estos autobuses A ver, vamos a darle un poquito al play a ver que hacen ¿Por qué hay tantos atascos aquí? ¿Están todos esperando a qué? No me cuadra a mí esto, ¿qué está ocurriendo aquí? A ver, vamos a mirar un poquito las vías de... Vale, la que están cargando gente y tal Y están todos en la misma parada Bueno esto es... Ah, vale, vale, porque modifiqué las rutas Y ahora esto poco a poco se irá gestionando de otra manera, vale Vamos a darle aquí a tope de velocidad Porque esto no es normal Vale A ver qué es lo que está ocurriendo aquí Vale Venga, vamos rápidamente Sí, vale, ya se irá poco a poco quitando Eso es, cuando se van todas las... Las líneas de autobús se sincronicen Porque como las modifiqué salen todas a la vez Entonces para hoy, si os fijáis Estamos perdiendo población No entiendo muy bien por qué Y ahí la basura se acumula Tampoco entiendo muy bien por qué Porque esto está... Esto está a tope, macho Esto está a tope No entiendo muy bien el por qué Entonces, mirad Para solucionar el tema Me voy a venir por aquí Voy a meter... Dijimos que triple vía Aquí está Eso es, triple vía voy a meter por aquí Y voy a meter pues más camiones de basura Porque como empecemos a tener infecciones y todo el rollo ese Pues no me va a molar ni un cacho Vale Las voy a traer por aquí perdidas De momento Y a ver Tema de... Centros de reciclaje Vale Los voy a ir poniendo... Voy a poner por aquí Voy a poner... Yo que sé Tres para solucionar el problema Aunque sea momentáneamente También me he bajado el mod Para eliminar los cables Vale Vamos a poner por aquí Eso ya tiene electricidad Solucionamos el problemilla también por ahí Ese tema Lo de los cables subterráneos Pues para que no molesten Porque la verdad es que son bastante molestos Afean bastante Vale Venga Ya hay camiones ahí que vayan a recoger todas las basuras Porque si no la gente se va a cabrear Y con motivo Y como decía Estamos perdiendo gente Así que Vamos a empezar a urbanizar por aquí Vale A ver Estos son carreteras de un carril Por aquí todos son carreteras de un carril O de dos carriles A ver Sí, son todas de un carril Vale Venga, vamos a meter carreteras de un solo carril Eh... Pero con arboletes Ya la que me pongo la voy a poner con arbolitos De dos sentidos Y venga, ahora sí Eh... a ver Vamos a ver Mmm... Estas van a seguir Incluso Este ya la podría cambiar Y ponerlo a la larga Porque así ya llegarían directos a la universidad Muchos de... Muchas personas ¿Vale? Y ahora esto Si todo esto va a ser residencial Eso es A ver que no veo Un pimiento Eso es por aquí Y venga, tiramos otra línea para acá Como hemos dicho Todo esto va a ser barrio residencial Todo esto también Vamos a hacer un barrio residencial enorme ya Aquí me gustaría poner un super parque Para que la gente Bueno, pues pudiera estar cómoda y tal Vamos a seguir tirando líneas por aquí Incluso esta línea A ver Va, ya que estamos Eh... Esto es doble carril Arbolado, ¿no? Eh... a ver que vea No, es triple carril Lo que pasa es que como pilla curva Pues... No se ve Vale Lo pone como con arbolete Vale Voy a tirar por aquí Esto... Voy a continuar que sea la vía Una vía principal, ¿vale? Eh... Quizá aquí acabe poniendo pues un... No sé Quizá una rotonda Sí, es posible que ponga una rotonda A ver Una intersección Ah... Que venga a parar Pues sí, por aquí Vamos a quitar este trucito Una rotonda de estas Vale A ver Que venga a parar ¿Cuántos carriles es esto? Rotonda pequeña Rotonda grande Burro grande Ande o no ande Se dice, ¿no? Pues venga Ahí tenemos rotonda Vale, quitamos Esto Eso ya lo pondré yo cuando quiera A mí nadie me manda Y... Y venga Vamos a tirar por aquí Eh... Vamos a continuar por aquí Una avenida Aunque suba por aquí En cuesta Y llegue por aquí Eso es Coger un poquito la anarquía Porque esto queda un poco torcidete Eso no Ah... Joder No me puedo traer la vía entera, ¿no? No ¿Con shift era? Sí, era con shift Vale No, no me lo puedo traer Vale Bueno, pues nada Tampoco es que haya quedado tan mal Era por ser un poco más... Minucioso Vale Avenidas largas por aquí Y esto ahora Por aquí también lo vamos a hacer Veréis Vamos a seguir trayéndonos Vías arboladas Que vengan Que vengan desde aquí Hasta aquí Eso es Otra vía arbolada Hasta aquí Otra más Hasta aquí Otra más Hasta aquí ¿Ha conectado bien? ¿Eh? No, no ha conectado bien Vale Ahora sí que ha conectado bien Y esta zona incluso la podría dejar de servicios, ¿eh? Ahora que lo pienso Servicios Arboledas Y cositas Bueno, de momento por ahí no veo... Ah, qué leches No, porque vamos a ir a parar a la rotonda Así que vamos a hacer una por aquí así Una paralela A ver Ahora sí Una por aquí Y una que termine Hasta aquí Joder, qué torcimiento ha hecho esto, ¿no? No es totalmente perfecto Estaba claro ¿Vale? Y también nos hacen falta Zonas residentes Algo de zona industrial y comercial Pero bueno, todavía no Vale Y ahora aquí sí que me gustaría Traerme un superparque, ¿vale? Lo voy a hacer a doble carril Doble carril arbolado en medio Vale Esto es por aquí Así Así Y así Vale Porque esta no la puedo cambiar, ¿verdad? A ver Si siquiera puedo cambiar Y me cargo un poco eso Pero me da un poquito igual Ah, eso No, esta no Esta no Esta no Esta no Esta no Esta era, hemos dicho, doble vio arbolada por aquí Esta sí Hace un poquito de embudo Pero quiero que esto ya sea un parque grande, ¿vale? Un parque Ya que tengo una Un tamaño considerable Pues para que Jolín Una especie como de Central Park en Nueva York No tan grande Porque además Central Park es rectangular Pero Que tenga su sentido Es decir Yo ahora quiero venir aquí Que me he bajado un montonazo de parques Pero un montonazo de parques, ¿vale? Esto es de por aquí Y había uno que era muy grande Y que estaba muy, pero que muy bien Y si no me equivoco Era, era este No, esto es chiquitín Vale Era este Este, este, este era Mirad Voy a poner uno por aquí Otro por aquí Otro por aquí Y otro por aquí Y luego me gustaría unirlos por caminos Si fuese posible Eh Y luego sé que me gustaría poner Mira, uno por aquí Y otro enfrente por aquí Vale Y luego ya unirlos A ver de qué manera lo podría hacer Vale A ver Eh, ahora Eso por un lado Ahora lo que quiero hacer Es poner algún arbolete ¿Para dónde están los arbolitos, Nacho? A ver Por aquí Vale Y aquí pues ya Pues ya meter todo en paralelo Pues otro tipo de parque O sea, que sea una especie de De super parque Que todo lo que crezca alrededor La ciudad esté súper contenta ¿Vale? Ahí está Vale Ahora Eh, sí que me gustaría poner Algún arbolete Por aquí Así suelto Yo me bajé Yo me bajé Eh Para pintar árboles por el medio y tal Aunque bueno, hay bastantes Los puedo ir poniéndose por el medio y tal Pero yo me bajé Para pintar árboles, vaya Voy a poner alguna secuela de estas Que también molan Así, todo zona arboladita Estupendísimo Pues esto le va a dar un enchufamiento al barrio Le va a dar un enchufamiento Es que cada diablo peor Esto le va a dar al barrio una Fíjate cómo encaja Ahora sí Además, mira Lo podríamos hacer todo como curvoso ¿Vale? Que se viniera hasta aquí Pero que en realidad fuese una Una curvita Que os viniese a enganchar aquí Ahí estamos A ver Estupendo Este que fuera otra curvita Que saliese Saliese por aquí Y te hiciese otra curvita hasta aquí Esto luego ya lo engancharemos como podamos A ver Esto de aquí Hasta Aquí Eso es Para que la gente pueda pasear Vaya Básicamente Otro que salga por aquí Y haga un poco así Luego venga así Y haga un poquito así Así Que de aquí salga otro poco Y se enganche aquí O la verdad es que está molando Como está quedando Otro por aquí Este que se venga Por aquí Y haga así Yo que sé cositas Que vaya haciendo cositas Este sí que lo podríamos sacar en recto A lo mejor Eso es Y este en recto por aquí Así ¿Vale? Este que se venga por aquí Así Hasta aquí Eso es Este se comunica Por aquí en curva Y este pues por aquí Hasta aquí Listo Este que salga por aquí Otra pequeña curvita por acá Quizá falte una conexión aquí Ahí está Y otra Pequeña conexión aquí De lujo La verdad es que el parque Mola un montonazo Un parque grandecito ¿Vale? Para allá Un parque grandecito Y ya veis aquí Pues mirad Hay como Corumpios para los niños Parques más grandes Para que la gente pueda disfrutarlos Y tal A ver Vamos a verlos Fijaros Además esto va a traer turistas Un montonazo de turistas Va a traer esto Ya lo veréis Que eso también es beneficio Para la ciudad Pero vamos Es que va a coger un valor Repentinamente Toda esta zona Pero brutal O sea brutal Vale Aparte de eso Si que me gustaría poner Uy aquí no También alguna fuentecita pequeña Alguna cosita Algún carrusel para los niños Que eso ya no entra por aquí Pero si que entra por ejemplo Mirad Un carrusel aquí Y un castillo hinchable Para los niños Por aquí Y aquí pues exactamente igual Metemos un carrusel Para los niños Y metemos Otro tío vivo por aquí Ahí está Se ha sobrepuesto No se como habrá quedado eso Bueno no queda mal No queda mal Vale Eso va a necesitar energía Pero bueno Tiene todo energía Así que No hay ningún problema Vale Pues entonces esto Ya está Ahora Nos vamos a dedicar Al tema residencial Ya sabéis Todo alta densidad Aunque 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 Vamos a hacer una cosa Esta zona de aquí Va a ser toda baja densidad Para que no agobie un poco A la zona universitaria Vale Eso es Y ahora esta También la borro por aquí Y la meto también De zona residencial baja Y estas dos zonas de aquí Sobre todo Bueno esta Básicamente esta También Y ahora Quizás esto sí que pudiera ser Algún comercio Y ahora estoy así Zona residencial alta Ahí A rellenar con el bote Como me pone Perfecto Toda esta zona de por aquí Genial Va a quedar muy guay esta zona Me va a molar un montonazo Por cierto Por cierto A ver Fuera Metemos Eh El cable subterráneo Y nos quitamos ya Las catenarias esas Horribles Porque son horribles Vale Y vale Y nos quitamos también esta Ya Es que hacía en la ciudad Un montonazo Esta también la voy a quitar Del medio Y esta también Ahí está Y lo hacemos tan fácil Como tirando un cable por aquí Y un cable submarino Por ahí Y hay otro por si acaso Vale Tenemos la ciudad ya súper conectada Esto igual Otro cable por aquí Y esto igual Otro cable por aquí Eso es Y ya vamos también quitando Toda esta zona Que es que es horrible Hace a la ciudad un montón Pero un montón Mira por ahí pasa la electricidad Así que no hace falta que construya más Vale Vale Y otro poquito más por aquí Eso es Vale Vale Y esta parte Ya también nos vamos a poner con ella Y también quitamos ya la línea de alta tensión Y yo creo que en teoría Ya no deberíamos de necesitar Más línea de alta tensión Sinceramente A ver Tiramos desde aquí Venimos por aquí Vale Ya está Y hemos quitado todo lo que hacía la ciudad A ver Sí Ya lo hemos quitado todo Perfecto Venga Seguimos urbanizando Y hemos dicho que esta zona Va a ser una zona Toda de alta densidad Si necesitamos luego Pues zonas comerciales Ya le haremos hueco No hay ningún problema Quizás deje este trocito de zona comercial Y este trocito de aquí también Esta parte Toda esta parte Eso es Y ahora voy a hacer de densidad baja Porque está toda pegada al parque Esto va a ser también residencial bajo Vale Me apetece que el parque se vea Este trocito del parque se vea Bueno Esto tengo que quitarlo así Que están en residencial alta Que se vea el parque lustroso Y que no se lo coman los edificios altos Vale Este por aquí también Y luego ya es todo De aquí ya sí que será residencial alto Vale Venga Si continuamos Zonas residencial alta Por aquí Por aquí Por aquí Vale Estupendo Va a quedar súper bonita esta zona Vale Habrá que dar algún equipamiento más quizás Habrá que ver cómo vamos de electricidad Y de Y de agua El tratamiento de agua residual Esto también lo vamos a dejar de zona Así comercial Bajita Eso es Y lo que le va a venir muy bien también Es Eh Tema parking O sea Hay que meterle parking a esto Porque es que no hay para aparcar coches Mira Este aparcamiento le va a venir fenomenal A la ciudad Vale Y además mira Va a poner caras sonrientes aquí Eh Vale La accesibilidad baja Como que bajará Va a ser súper elevada Ya lo vais a ver Y un parking aquí Que le va a venir súper bien a la gente Aunque haga ruido Y Y Y Y Y venga Y seguimos urbanizando Bueno Todo esto está urbanizado Es verdad Vale Y ahora sí que vamos a tirar otra carreterita Una que va a venir desde Aquí En paralelo hasta aquí Una triangulación Quizás Continuando esto así Eso es Y luego saliendo hasta aquí Bueno no está mal Me Me parece una buena Y esta que atraviesa Por aquí Vale Entonces aquí Vamos a seguir urbanizando Esto también va a ser de densidad baja Va a ser una zona de casitas bajas ¿Por qué? No sé Porque me apetece Me ha dado por ahí Vale Y entonces Ahora esta carretera Debería de venir a morir Pues hasta aquí Vale Y Y aquí Aunque haya que romper algunos edificios Pues esto hay que cambiarlo Todo 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 Y todo Vale Eso es Para que esto ya sea Mirad Una vía principal Grande Vale Que abarque toda esta zona Aunque luego se meta en zonas residenciales más pequeñas Que la gente se pueda mover por Por el sector en cuestión Odio el ruido ese Por el sector en cuestión Se pueden mover pues Rápidamente Aunque luego cada uno en su respectiva casa Se mueva por sus callecitas Vale Son calles de doble sentido Arboladas Para el tema del ruido Y eso ahora habrá que ir viendo Lo que Lo que vamos a poner A ver Tema de agua Tratamiento de agua residual Vamos a ir metiendo Esto necesitamos Cuando lleguemos a los 34.000 Que nos queda poquito Yo creo que vamos a llegar hoy Cambiar este tratamiento No tardando mucho Es más Yo casi que me inclino Porque A ver donde está el polígono El polígono está aquí Hacer un canal de agua Grande Y meter todas las plantas residuales ahí Y ya quitamos toda esta guarrería de aquí Vale De momento No tenemos opción de hacerlo Así que Bueno Voy a quitar el anarquí A ver Vivirme Bueno no Voy a ir poniendo por aquí Cuatro Les metemos tubería Hasta ahí Correcto Venga Y ahora vamos a meter un poco Bombas extractoras de agua También me preocupa el tema De las bombas extractoras Esto chupa mucha agua Al final va a secar el río Pero es que de momento Por leches Que nos hace falta Y este por aquí Vale Estupendo Venga Tenemos solucionado Tema eléctrico Tema eléctrico Vamos justísimos también Menos mal que tenemos pasta ahora Y tenemos dinerito Para hacer cosas Hay que ver lo que pasa ahí No sé que está pasando ahí Y habrá que echar un ojo también Pues ¿Esto qué es? Central de energía Maremotérmica Necesitamos 48.000 de población Una torre solar Nos vendría otra vez Bastante bien Y es más La voy a poner aquí Estamos en el polígono No descarto hacer Una zona totalmente Zona eléctrica No tengo muy claro Donde todavía Quizá acabe Cargándome Esta zona de aquí Ir a una zona eléctrica Una zona industrial eléctrica No lo sé O más adelante Ya lo veremos ¿Vale? Venga Ahora por el momento Quiero ver si se ha solucionado El problemón De De la basura ¿Vale? Así que vamos a ir dándole al play Y vamos a dejar de urbanizar todo esto Bueno A ver Esta zona de aquí Ya sí que va a ser Urbanizable denso Como me gusta el parque Nos ha quedado súper guay Vale Y esto ya También puede ser No No Tiene que ser bajo ya Esto también Vale Ahí está Venga Vamos a darle un poquito al play Y vamos a ver Cómo empiezan a aflorar Las Las casitas Las primeras casitas Vaya Y el tema de basura Vamos a acelerar un poquito el tiempo Vale Ya empiezan a salir casitas por ahí Muy bien Y comercios también Eso me gusta Vale Todo tiene electricidad Creo Sí Está todo súper bien conectado ya Vale Casitas por ahí También Vamos a quitar esto Vale 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 Claro Soy muy listo Si urbanizamos Si no metemos agua Pues estamos apañados Vale Metemos por aquí Joder Claro Todo esto hay que meterlo de agua Es la emoción Es la emoción Es la emoción de ver Cómo crece la ciudad Vamos a meter hasta aquí Aquí Una tira Vale Por aquí Otra tira Venga a parar aquí Otra tira por aquí Eso es Y otra tira por aquí Y ya está cubierto el agua Vale Sanitariamente La atención médica Va a ser Necesario ir poniendo Otro hospital Vale El hospital cuesta 65.000 Y ya nos hemos pulido Todo el dinero Servicio funerario Está funcionando bien Bomberos Bueno Y policía La criminalidad baja Vale Hay que poner una central De policía grande Vamos a ahorrar un poquito De pasta Y lo vamos a poner Las dos cosas Vale Venga De esto de momento Fuera Los camiones de basura Ya deberían de estar Moviéndose Vale Cositas Cositas Que nos faltan Borramos semáforos Por supuesto Semáforos fuera No queremos semáforos Es más Odiamos los semáforos En esta ciudad Es una ciudad Sin semáforos Que está muy apañada Sin semáforos Siempre hemos funcionado Muy bien sin ellos Y no lo vamos a querer ahora ¿Verdad? Esto fuera Esto fuera Esto fuera Eso es Vale No hay semáforos Por aquí tampoco Muy bien En estos cruces Tampoco habrá semáforos ¿No? No Estupendo Y aquí tampoco Aquí tampoco Fuera Fuera Son en los cruces De tres Donde se han puesto Los semáforos Que no los queremos Para nada Nada más que traen problemas De tráfico Y de circulación Semáforos fuera Por todos los lados Fuera 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 Y fuera Vale Aquí no hay semáforos ¿No? No Y no Vale Estupendo Ahora sí Venga Le damos el play Los camiones de basura Deberían estar saliendo ya Efectivamente Eso es Venga Y cada uno A pues hacer su ruta Por aquí no habrá semáforos ¿No? No Que vamos Que me cabreo No No hay semáforo Y no hay semáforos Vale Estupendo Y aquí Tampoco Venga Camiones de basura Hacer sus rutas Estupendamente Venga Esto sigue creciendo San Jokers de las patarrastras Vamos muy bien Aquí dice que hay Contaminación por ruido O sea Se ponen enfermos por el ruido Pero es que no podemos hacer otra cosa Eso no es culpa nuestra Es que es el día a día De una ciudad grande ¿No? De una urbe Tenemos este super parque Mira aquí ya empiezan a aflarar negocios ¿Vale? Una farmacia O un drugstore Bueno Le vendan Porrillos a lo mejor Yo que sé Mirar todos los habitantes Que vienen a parar aquí Vale Otra cosa que viene siendo importante Es el tema metro ¿Vale? Va a haber que poner una estación de metro Aquí sí o sí O sea No sé cómo lo veis Incluso instalarla Por aquí Así Casi Que yo me inclino más Por ponerla aquí A la salida del parque A la salida del parque Incluso por aquí Ahí está Mucho mejor Vale Metro Por aquí Y por aquí Esto es una Y luego otra línea de metro Que sea por aquí Eso es Bueno Incluso podemos sacar Otra que conecte aquí No me deja Vale Ah Nos falta dinero Vale Vale Venga Vamos a hacerle una ruta Una nueva línea Que venga por aquí Que venga la universidad Que venga esta zona Que venga Ah ¿Por qué no traerlo hasta el polígono? ¿Dónde está el problema? Bueno Si es que la misma línea La pueden coger aquí Para venir al polígono Es tontería Vale Y que venga Hasta aquí Y que luego Venga por aquí Y completamos la línea Perfecto Y ya damos un servicio Por lo menos de tren Vale Autobús es que Satura muchísimo el tráfico Pero habrá que meter Una verdad Ya lo estaba temiendo yo Eso Una línea de autobús Venga Pues vamos a meter Una línea de autobús Que venga Que salga Eh No Quiero meter Una línea nueva Esa afuera Vale Con control A lo mejor Es para quitar Y poner una parada nueva No Bueno Pues la vamos a poner Leches La vamos a poner Por aquí Fijaros Vale Vamos a traer La línea de autobús Por aquí Que venga de la universidad Hay que dar acceso A la universidad Por supuesto Por aquí Que se venga ¿Qué hace esto? Nos hemos vuelto locos Vale No No Vale Pues venga Que se venga Por aquí Por aquí Por aquí Vale Por aquí Venga Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vale Hace otra parada Por aquí Ahora ya si que se viene Por abajo Por aquí Hace otra parada En la de arriba Por aquí Otra aquí Y se vendría aquí Y se pararía Ahí Y completaría la línea Es una línea que además Va a estar contada por el metro Y aquí ya te da otra línea de autobús Para ir a otros sitios O sea que por ese sentido Bien Venga Vamos a darle Tenemos que haberla dejado Corriendo el tiempo Ahora que lo pienso Y ostras Que se nos ha acabado el tiempo Bueno Venga Vamos a dejarle un poquito De rapidez Para ir cogiendo algo De dinerete también Y vamos a ir viendo Como crece la ciudad Vale Un par de minutillos Al menos ¿Aquí qué es lo que está pasando? A ver Cuéntame Un derrumbamiento ¿Te lo cuenta como derrumbamientos? No entiendo Por qué cuenta eso Como derrumbamientos Vale Lo cuenta porque sí Porque le apetece Vale A ver Vamos a ver una cosa Esta ciudad Está conectada solo por este lado Vale Y como va nuestra zona Dice que falta ¿Qué le pasa a esta gente? Vamos a ver Faltan trabajadores ¿Cómo que faltan trabajadores? Claro La ciudad ha ido perdiendo gente Ya está cogiendo otra vez gente Vale Hay 12 analfabetos No Hay solo dos Y uno universitario Bueno pues venga Vamos a darle tiempo a la ciudad Tiene que ir cogiendo otra vez Habitantes Estamos en 30.700 Cuando estamos en 31.000 Bueno Por cierto Está todo cogido ¿Vale? Como zona Vale Sí Sí Está cogido todo por zona Edificios autosuficientes Vale Vale Perfecto Pues nada No he dicho nada No he dicho nada Continuamos Venga Pues sigue creciendo la ciudad Un poquito Y ahora sí Que vamos a ir A darnos un paseo A ver si encuentro Uno de los coches Nuevos Que tenemos por ahí A ver Mira un Lamborghini Oh Tenemos Lamborghinis También es verdad Que se me olvidó Decíroslo Mirad como mola el Lamborghini Macho Mola que te cagas Un Lamborghini Murciélago Y nos vamos a ir dando Pues Una vueltecita en él Nada señores Si os ha gustado el capítulo Sabéis Se agradece el apoyo Del me gusta Mirad que ha sido Como se ve ahí Ese monumento Se agradece que le deis al me gusta Y nada Pues como siempre digo Espero que paséis un maravilloso día Y que nos veamos En el próximo capítulo Hasta luego ¡Gracias!